En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con bases de operaciones instaladas en municipios conflictuados de Tierra Caliente, la Policía Federal busca inhibir la operatividad de organizaciones delictivas en la red carretera de Michoacán. Fortalecer y garantizar el Estado de Derecho orientando al desarrollo económico. Disminuir la incidencia delictiva. Limitar los espacios de operación de las organizaciones delictivas en la red de carreteras federales. Incrementar la confianza ciudadana en la Policía Federal. Al encabezar el banderazo de arranque del operativo denominado Plan Estatal de Acción Invierno 2013, que inició a las 0 horas de este 13 de diciembre y concluirá a las 23.59 horas del 6 de enero del 2014, el coordinador de la Policía Federal de Michoacán se comprometió a garantizar la tranquilidad de los visitantes. Otorgará a todos los usuarios de los 2.475 kilómetros de carreteras de nuestra jurisdicción en la entidad una seguridad pública de calidad comprometida con la sociedad en la prevención de accidentes y delitos, preservando la integridad y el patrimonio de los ciudadanos, la paz, el orden y el Estado de Derecho. Informó que además de las bases instaladas en Uruapan, Morelia, Nueva Italia, Villa Victoria, Zitácuaro, Saguayo, La Piedad, Apatzingán, Buenavista, Tomatlán, Aguililla, Sinapecoro, Tepalcatepec y Lázaro Cárdenas, dispondrán de toda su capacidad de respuesta en todas las carreteras federales. Recursos humanos, 1.578 elementos operativos, 38 elementos administrativos, recursos materiales, 413 carros radiopatrullas, 12 vehículos Rino, 3 Kodia, 2 Puma y 2 helicópteros Blahat, desplegados en entidad. Acompañado por el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán y directivos de cuerpos policiales y de auxilio del Estado, Teófilo Gutiérrez también hizo un llamado a los automovilistas para tomar precauciones y evitar accidentes o sanciones que dijo van desde los 60 días de salario mínimo en autos compactos y 100 días de los de carga y 120 días en los autobuses. Con información de Sandra Saenz, Informa Acosar TV.